Estuvimos trabajando a lo largo de este año por una inquietud que surgió con Marcela Sáenz y con Sebastián Pérez Travieso en darle forma a todo esto que se ha logrado en la ciudad, que bien nos ha representado el ballet folclórico. Y veíamos la necesidad de crear un ballet folclórico municipal que dependiera justamente de la municipalidad. Para eso presentamos una ordenanza donde le damos un marco, una forma, creamos el ballet folclórico, dependería del instituto cultural, se le podría asignar una partida y también tendría un responsable que estaría a cargo, idóneo para el cargo, y seleccionarían a su elenco a través de un currículum vitae donde puedan también presentarse para hacer una prueba. El ballet tiene una energía, tiene una estética y tiene una forma de presentar los espectáculos y no, por supuesto, por eso ganaron Cosquín y yo estuve con uno de los jurados que ahora vino y realmente dijo que marcaron la diferencia, que es un ballet que piensan que tendría que haber salido de Salta o de algún lugar que tenga una historia mucho más antigua en las raíces y realmente salió de Vallablanca y en Cosquín arrasó y tiene los mejores conceptos. Por supuesto, ya Seba fue de jurado del Cosquín, lo han invitado para que él sea jurado. La proyección que tiene todo esto es muy fuerte y a mí me parece que es fundamental no dejarla escapar porque nosotros desde el instituto estamos ayudando con contratos para que ellos puedan trabajar pero no les estamos dando un lugar fijo y ellos van con las escenografías de un lado para el otro. Sería el sueño de unos cuantos. Yo agradezco las intenciones de las dos y este espacio y bueno, detrás de este equipo hay un equipo, ¿no? Yo también puedo dejar de nombrar a Sergio Garriga, que es mi compañero, que hemos encarado juntos este trabajo, a Diego Carlini, a Rocío Pérez también la asistencia y a 35, 40 bailarines, todos de la ciudad y la zona también, todos o el 90% venidos de la escuela de danza, ¿no? La escuela fue el espacio donde nos formamos y donde se gestó este ballet que hoy ya pisa un poco afuera pero sigue estando de alguna manera acompañado por la escuela pero que, bueno, necesita tomar su propio camino y necesitamos, como todos, para poder crecer y para poder seguir haciendo lo que hacemos algunas decisiones importantes y apoyos importantes que tienen que venir en este caso de la municipalidad.